Hemos visto que algunos diarios han dicho cosas muy distintas a lo que dijo la Presidenta. Indudablemente la industria del biodiesel argentina está madura y está en condiciones de competir sin necesidad de estos incentivos especiales. Eso también se ve cuando uno observa las exportaciones de biodiesel, por eso digo que dentro de las diferentes políticas de promoción de la industria que ha tomado el Gobierno Nacional, esta ha sido de nuevo una que se caracteriza por un éxito fulminante. Hablamos de 2011, 2.000 millones de dólares, más de 2.000 millones de dólares de exportaciones de biodiesel, así que uno de los objetivos de la política de promoción industrial del país es, por supuesto, proteger a determinadas industrias encaminadas al mercado interno o acompañar su crecimiento sustitutivo de importaciones, otra es de desarrollar sectores que sean capaces de competir a escala mundial, promover exportaciones, es también una de nuestras políticas industriales. Este ha sido un absoluto éxito a punto tal que Argentina es hoy el principal exportador mundial en este producto. De la nada convertimos a esta industria en el principal exportador. ¿Por qué digo convertimos? Obviamente no estoy despreciando ni descalificando la actividad privada que ha sido excelente porque ha dado este resultado. sino que estoy valorando específicamente las políticas que como ahora voy a mostrar que el Estado tomó para promocionar la industria. Todas las productores de combustible en el mercado interno están obligados a cortar una parte con biodiesel o con productos más saludables para el medio ambiente. Es este caso, pero también una forma de canalizar nuestra producción agropecuaria lo hacen otros países, lo hacen los países europeos y muchas de las naciones más desarrolladas del mundo por cuestiones ambientales. También lo hacemos acá. Se obliga a las empresas a cortar el combustible con una parte de combustible de origen agrícola en este caso. Todo este cuadro lo tratamos de aliviar con, en primer lugar, el régimen de admisión temporaria que ya lo hemos explicado, no voy a abundar sobre este asunto. La modificación de las alícuotas de los derechos de exportación, concretamente las retenciones al biodiesel, pasaban del 14 al 24, el 14,2 al 24,2. ¿Por qué el 24,2? Porque esto reflejaba el diferencial de valor agregado entre el poroto, el aceite y lo refleja, y el biodiesel. Así que esto lo ponía en línea. Y en tercer lugar, el precio en el mercado interno se equiparaba con el precio internacional. Es decir, que por un lado se fomentaba el uso de la capacidad instalada y por otro lado se alineaban los precios y las retenciones a los valores agregados de esta industria específica. Es decir, no era una medida contra la industria de ninguna manera, sino el fin de las medidas promocionales que tenían un costo fiscal, porque hay que tener en cuenta que para promocionar a la industria del biodiesel el Estado dejaba de cobrar retenciones o obligaba a pagar un precio interno mayor al externo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto era porque eran medidas de promoción de una industria. Eso es lo que se acabó con el régimen fijando las retenciones a ese nivel. Y se creó una unidad ejecutiva interdisciplinaria de monitoreo para ir viendo cómo evolucionaban costos, precios externos del aceite, del biodiesel y los costos internos de los productores, porque hay otros insumos que también están relacionados con precios internacionales. Es un régimen, como dijo la Presidenta ayer, estrictamente de retenciones móviles. ¿Por qué? Porque un precio que se vende al mercado mundial, que fluctúa fuertemente, puede determinar que el productor le llegue en diferentes niveles después de retenciones, como en este caso, y entonces hay que acomodar las retenciones si hay caída violenta del precio. Hemos instaurado dentro de la misma unidad una metodología de cálculo del precio de referencia, de obtención del precio de referencia, que es simplemente tomar determinados mercados mundiales y hacer una ponderación entre ellos y el precio de exportación que se registra en nuestros puertos. Y por otro lado, una metodología para la estimación del costo, que no va a ser un costo puro, sino que es un costo de producción, más lo que nosotros hemos puesto como un margen de rentabilidad. Ese margen de rentabilidad se calcula con una metodología que es sobre el capital total empleado, se establece un porcentaje que es del 4%. Esa es la fórmula que hoy nos da una retención del 19,1% y que cuando captemos los datos, tomándolo de las empresas y tomándolo del mercado, el 1 y el 15 de cada mes, va a llevarnos a una reformulación, redefinición del valor del derecho de exportación. Por eso la Presidenta hablaba ayer, en estos mismos términos, de una medida que da flexibilidad ante una coyuntura mundial muy volátil. No da flexibilidad porque esto permite que no tengamos que sacar un decreto y fijar un nuevo monto cada vez que hay un cambio en el mercado de biodiesel en el mundo, sino que le da atribuciones a la Comisión Interdisciplinaria para que aplique una fórmula clara, transparente, pública, se fije cuál es el nuevo valor mundial, el nuevo precio de venta del biodiesel, que es igual al precio interno ahora, y los nuevos costos, principalmente el componente de aceite, y con eso determine el nuevo nivel de retención. Gracias por ver el video.